Ojalá que alguna línea farmacéutica se contacte conmigo o una farmacia para poder comprarles. Y como repito, de buen corazón las dona en buena hora. Hace menos de 24 horas, Luis Barzallo, bautizado como el ángel del oxígeno por vender la recarga de balones a precio justo en el Callao, rogaba por medicamentos para su hermana, que se encontraba en un delicado estado de salud a causa del coronavirus. A pesar de sus esfuerzos por conseguirlos, hoy recibió una mala noticia. Su hermana falleció en el hospital militar después de luchar contra el coronavirus en la unidad de cuidados intensivos del nosocomio durante una semana. Y aunque el Ministerio de Salud coordinó la entrega de los medicamentos requeridos, ya era demasiado tarde. A pesar de su dolor, Luis Barzallo no cerró su local de venta de oxígeno medicinal, uno de los más concurridos de la capital. El ángel del oxígeno vende a sólo 15 soles el metro cúbico de oxígeno medicinal. Uno de los pocos empresarios que no ha elevado el precio de este elemento tan requerido por estos días. Yo le agradezco bastante al señor, porque solamente son pocos los puntos que se están vendiendo a precio justo. En otros lados nos están vendiendo 80, 90 soles el metro cúbico. Y aunque no quiso referirse al deceso de su hermana, sus clientes expresaron agradecimiento y empatía con el empresario en estos momentos tan difíciles. Un corazón grande, ¿no? O sea, aparte del dolor que tiene por la pérdida de ese familiar, lo ayuda al próximo, ¿no? Lo que se hace uno con nosotros, ayudarnos a seguir haciendo su servicio, ¿no? No pagar. Es una pérdida enorme que una persona se te vaya. Mi prima murió así, bueno. Cosa que conviene, joder. El señor ha sido una ayuda voluntariamente para que la gente no se vaya. Da pena, ¿no? El perder un ser querido. Yo me pongo en la posición del señor, porque yo justamente ahorita nosotros, creo que la mayoría de todos nosotros estamos pasando por esto, ¿no? Yo no se lo deseo a nadie. Y lo que dice usted es verdad. Lamentablemente la medicina no se puede conseguir. No se puede. Está bien escasa. Por más que ahorita la plata en sí no sirve de nada, no vale nada. El dinero no va a reponer, como decir, una vida humana, ¿no? Un ejemplo a seguir. Desde el Congreso quisieron brindarle el título de héroe de la salud. Sin embargo, él, como ex marino, declinó el ofrecimiento. Asegura que simplemente hace lo correcto. Yo no necesito ningún reconocimiento del Congreso, de nada por el estilo. Al contrario, yo me falta tiempo para trabajar acá. La Marina de Guerra del Perú aún no se ha pronunciado sobre Luis Barzallo, quien fue miembro de la institución naval y un ejemplo de los valores de las Fuerzas Armadas del Perú. Y un hombre, sin duda, con gran corazón. Qué pena, Luis. Desde aquí nuestras condolencias. Anoche, justamente aquí en 24 horas, pedíamos ayuda. Ayuda para costear todos los gastos de la hermana de Luis, que se encontraba anoche en UCI. Hoy, lamentablemente, falleció. Desde aquí, nuestras condolencias. Condolencias por esa pérdida. Decenas...